Lo que yo expreso con mi boca dice claramente cuánta insatisfacción hay en mí. Y esa quejadera es una de ellas. Porque no hemos visto, no hemos valorado, no hemos empezado a identificar toda esa riqueza que yo tengo en mi casa. Cuando blasfemamos, estamos dando falsos testimonios, estamos diciendo una cosa de alguien que ni siquiera yo sé que eso es verdad. Chisme, el chismómetro allá arriba. Lo que sale de nuestra boca es un termómetro que nos ayuda a nosotros a identificar lo que hay dentro. Olvídate que si lo dijiste es porque lo pensaste, porque está en tu corazón. Y después entonces decimos, era jugando, era relajando. Mentira.